Está transcurriendo la semana de educación de adultos, una de las actividades de esta muestra didáctica que permite todas las instituciones de la modalidad, primarias y secundarias, de gestión pública y privada, exponer las producciones más relevantes de las instituciones educativas. ¿Cuántas instituciones son actualmente en la provincia? En la modalidad de educación secundaria tenemos 41 CEN, aproximadamente la misma cantidad de educación primaria de adultos y 8 instituciones de educación privada. ¿Qué modalidades hay principalmente en los CEN? En los CEN, la modalidad de educación de adultos y cada uno de los CEN tiene orientaciones diferentes y tenemos varias orientaciones, peritos en enfermería, peritos en recursos humanos, en criminalística, bueno, son varias las orientaciones que existen en la actualidad. Aparte, es una muy buena salida porque también ya tienen salida a la hora. En algunos casos sí, pero en realidad nosotros los preparamos para que continúen estudios superiores y lo más importante es que realicen nuevos proyectos de vida porque ellos han decidido culminar la educación obligatoria y eso les abre nuevas posibilidades en la sociedad cambiante de hoy. Igual, ya 7.000 personas que quieren seguir su proyecto de vida y quieren seguir estudiando es muy importante. Sí, sí, sí. Nosotros recibimos a los estudiantes a partir de los 18 años en el nivel secundario y primaria de adulto desde los 15 años. Les damos la oportunidad a todos estos adultos de terminar sus estudios primarios y secundarios.